es ese. Bueno, Ignacio, obviamente que distinta es la situación de los dos menores que han sido aprendidos en este contexto. Lo marco porque tienen 16 y 17 años, es decir, no son inimputables, pero por supuesto hay otro tratamiento en la justicia. ¿Los menores tuvieron, al menos conforme a lo que dice el abogado de la familia, el abogado querellante, una participación secundaria en el hecho, Ignacio? Sí, yo creo que sí, claro. Bueno, aparecen muy superficialmente en las imágenes, por eso hago referencia a ese video donde llega el patrullero de la policía, donde el fiscal sospecha, les diría prácticamente lo mismo que sospechamos nosotros que estamos haciendo la cobertura, es decir, esos cinco a los cuales se los ve caminar de manera muy disimulada, como si nada hubiera ocurrido, son los cinco más comprometidos y los que participaron del ataque final, de los que participaron de la emboscada. Los otros cuatro, dentro de los cuales están los dos menores de 16 y de 17, cuando sintieron las sirenas de la policía y la conmoción que había causado el incidente, lo que hicieron fue tratar de desaparecer de la escena primaria del crimen, pero como las cámaras de seguridad del municipio de Santa Teresita, varias de las cámaras los registran en la zona, escapando hacia la línea de playa, eso fue lo que hizo que la policía los detuviera. Entonces ahora el fiscal lo que está determinando es la función de cada uno de ellos en el momento del ataque. O sea que para mí esos cinco son los más comprometidos y es lo que está tratando de determinar el fiscal. Pero hay uno, el COPE. Hablemos del COPE, Ignacio. Sí, él tiene 21 años, es un joven que es oriundo de aquí, de Santa Teresita, pero el padre de 57 años que está detenido, es uruguayo, nació en Montevideo, se vino hacia Santa Teresita y tanto el padre como el hijo como el otro sobrino viven en la calle 125 al 351 de Teresita, es decir, viven muy cerca del lugar donde se produjo el homicidio de Tomás. Los otros, mirando un poco la foja de cada uno de ellos, son de Moreno, de Morón, de La Matanza, hay otros que son también de Santa Teresita y hay algo que nos está faltando, que yo ya lo estoy conversando con autoridades judiciales y policiales, lo que se está haciendo en este momento es buscando a cada uno de ellos en distintos departamentos judiciales, tanto a nivel federal como a nivel de la Ciudad de Buenos Aires, como a nivel provincial, para ver si alguno de ellos tiene algún tipo de antecedente. Porque resulta muy extraño de la manera que actuaron, cómo atacaron y cómo después se fueron del lugar como si nada ocurriera, que no es una conducta típica de alguien que no tenga antecedentes penales. Estamos ahí, Ignacio.